Don Manuel, hombre sencillo, ranchero de corazón, enamorado de la vida, de sus caballos, de su inolvidable zafiro, su caballo andaluz, pero sobre todo, enamorado de su pueblo, de su yutla, el de la piedra de la tortuga, el charro jalisciense, el charro mexicano, el charro de ayutla. Don Manuel, que año tras año, sin faltar ninguno, lideraba a todos los hijos ausentes. Ayutla estaba bendecida con el cuerno de la abundancia. Don Manuel, sin proponerse, gracias a su personalidad desinteresada, fue tomando el liderazgo de todas las actividades sociales, artísticas, políticas y económicas del municipio. Él representaba a todos, abrazaba todas las causas y todos sin cuestionamiento alguno, se acercaban a Don Manuel. Hoy Don Manuel se queda por siempre como el ángel guardián, como en el cuento de Oscar Wilde, el príncipe feliz, siempre atento a las necesidades de cada uno de los habitantes de su municipio. ¡Qué hermosa paradoja! Tenía que partir para quedarse por siempre en esta plaza. Tenía que partir para integrarse en el suelo de ayutla, en el aire que se respira, para formar parte de cada uno de nuestros vinos, de los robles, de los mezquites, de los huisaches, de la tierra que se cultiva, de las rocas, de los arroyos, de nuestros ríos. Don Manuel, Manuel, siempre serás recordado como el ayutlense distinguido, el trabajador incansable, el gran constructor, el reformador y renovador del pueblo, el gran gestor, el hombre de retos, el ejemplo a seguir, el hombre de fortuna que nunca perdió la razón. El hombre de éxito, que nunca perdió la humildad. Don Manuel, Don Manuel, más vivo que nunca.